que aparece un pago de 2 millones y pico segundo, un pago por el pase de Beluche a Regne Beluche a Regne, fue vendido 3 veces es lamentable esto creo que bueno, nuestros representantes los que somos hoy día como hacen siempre van a tener que plantear este tema porque bueno, como sabemos que todos los precandidatos como que habla son del pertenece a lo que sea van a tener que decir como es esto es decir, tanto desde el presidente hasta Angelici que son miembros de esta comisión directiva que son los que firman este avance y son parte de ellos Angelici, parte de ellos fue el tesorero el presidente es el presidente del club desde el 2008 y entonces nos encontramos con estas sorpresas acá en la hoja 12 que está firmada por los auditores dice Beluche se quiere 2 millones 2.280.775 pesos y en la declaración dice participación por la transferencia del jugador al club al club sin comentario es decir, nunca eran jugadores 100% de los derechos federativos de Beluche y Garay que eran de Boca nunca estuvieron en Boca fueron vendidos en tres oportunidades y jamás entró en tres aún como este lo vamos a dejar con otro que tiene el tema hay otros temas llamativos llamativos dentro del balance por lo menos en los números pero esto es la demostración de lo que veníamos hablando en los últimos años con respecto a Beluche y Garay pero con nosotros nosotros queremos ser cuidadosos porque también como estamos hablando de alianzas con algunos sectores que son del oficialismo esto podría traer también un problema bastante serio y queremos que quienes son los profesionales nos envíen la opinión para no cometer un error y prejuzgar como habitualmente se hace en Argentina que primero prejuzgamos y después después de las condenadas aunque no tengan nada que ver pero lo de Beluche y Garay es una de las vergüenzas que tiene Boca en sus últimos vacances esa